Pues buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a un capítulo más, probablemente el último de nuestra campaña con el Congo. Probablemente el último capítulo, chicos, ha llegado el momento de terminar con esto, porque nos queda, teóricamente, conquistar lo que es Egipto, invadir a Francia por la isla de Sao Tomé, perdón, de Fernando Po, y en principio con eso daríamos por finalizada esta campaña, ¿vale? Vale, vamos a ver si lo podemos hacer en este capítulo, si no se puede hacer en este capítulo, pues no pasa absolutamente nada, y poco más, ¿no? Vamos a avanzar con nuestras tropas, estamos moviendo aquí estos ejércitos, vale, este aquí podemos sacar tropas también, no hay falta que estén asediando 800 hombres, y estos los vamos a mover también porque parece que aquí hay batalla, vamos a esperar a que se bloquee el camino, sé que hay batalla en el norte también, pero me importa más esto. Entonces, cuando se le bloquee, van sin generar además, o sea que deberíamos reventarles, ahí se le ha bloqueado, perfecto. Vale, y aquí efectivamente nos han pillado, pero como veis, era un ejército pequeño que se nos había escapado. Bueno, vamos a reforzar esta batalla, vale. Vale, aquí como veis no se han ni creado esos 3000 hombres, pero bueno, como digo, contaba con ellos. Vamos a reforzar esta batalla, y aquí en cuanto estos se bloqueen... What? Se retiran, ok. Vale, aquí sí que la única batalla que deberíamos preocuparnos ahora es esta de aquí. A ver si la ganamos... Justo termina la sede de Thaiz. Ok, 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 ok. Vale, este lo queríamos mandar rollo aquí, ¿verdad? Vosotros iros aquí y podemos mandar gente... Vale, podemos llegar ahí. Entonces vamos a juntar estos ejércitos, lo dividimos por la mitad, y vamos a ir asidiando mi clave, vamos a intentar llegar a Oman con este otro ejército y echar tanto a mi clave, Nafz y Oman de la guerra, y a Synth igual sería bueno ir a hacerle un bloqueo naval. Se me ocurre. Vamos a reparar estos buques. Aquí no hay que reparar ninguno. Vale. Y aquí hemos triunfado finalmente, ok. Podemos avanzar a la siguiente fortaleza. Esto deberíamos ganarlo. Aunque están reforzando. Vale, y esto ha terminado también. Vale, y esto también ha terminado. Lazos familiares, 10 de poder diplomático y mejoramos nuestra opinión con Bihayana Gar. Muy bien. Aquí... Nah, ganamos si así, ganamos si así, vale. Vamos a ir avanzando. Vale, aquí se estampan ellos unas pocas tropas. Vale. Probablemente mi clave ya nos diera paz separada, pero queremos poder llegar primero hasta Nafz y tal, ¿sabéis? Vale, termina Tabuk. Perfecto. Entonces aquí podríamos mandar gente directamente a Nafz y echarles de la guerra, y yo creo que eso es lo ideal. Vale, entonces vamos a mandar este ejército por aquí. Vamos a ponerle, yo que sé, este general, por ejemplo. Y estos, sí que vamos a conducir a todas estas personas hacia el norte. Cayo Algarbia, que creo que es esto, vale. Vale, entonces la paz contigo es muy sencillo, tómanos, que hay que tomar conquista. ¿No tiene la capital en Constantinopla? ¿La tiene en Kudus? No entiendo. ¿He declarado por conquista? ¿He declarado por conquista y no imperialismo? Pues me he debido confundir. Vale. Bueno, no pasa absolutamente nada, la verdad. Lo único que... Bueno, ocupamos esto antes, ¿no? Supongo antes que tomar la capital. Lo que pasa es que va a ser más caro, ¿no? Quitar provincias así. Ya sabemos cómo va esto. Vamos a ir ocupando todo poco a poco. Deberíamos reponer las guarniciones, que no se me olvide, tío. Que ese es el típico fallo que suelo tener. Vale, no, no avancéis tanto. Vale, ¿qué tal van estas fortalezas? Poco a poco. Ahora si echamos a sus aliados de la guerra. Sin me da un poco más igual, porque... Aunque nos llegan tropas, no deberían ser demasiadas. Así que... Estamos bien, en cualquier caso. Vale, conversión en Kelly Mane. No me están asediando por ahí, random, ¿no? Estamos bloqueando a mi clave bastante bien. Tenemos algo de tropas por aquí, por aquí. Intuyo de guerras previas, que se nos han ido olvidando. Bueno. Estamos bien. En cualquier caso, estamos bien. Necesitamos que caigan ahora las fortalezas. ¿Esto es que pasa? Digo, no sé por qué no se fusionan. Así de Sam. Perfecto. Pues vamos a avanzar con todo. Unas pocas provincias. Lo que más nos importan son estas fortalezas del sur. Porque son las que queremos echar antes de la guerra. Vale. Tecnología administrativa. Tecnología administrativa. Nos compensa esperar hasta el 1 de enero, por lo menos. Seguro. Sí, sí, sí. Nos compensa esperar hasta el 1 de enero. En cualquiera de los casos. Porque es un 10% menos. Bueno, va a ser un 9% menos, porque esto será un poco más caro. Ahí está. Bueno. Pequeño descuento. ¿Qué nos daba? Por cierto. Creo que producción. Que no me he fijado bien. Ah, un nuevo grupo de ideas. Vale. A ver, siendo honesto. Nos da igual. ¿Sabes? No vamos a hacer absolutamente nada. Podríamos pillar ofensivas. Simplemente por mejorar nuestros generales. ¿No? Y por mejorar nuestro ejército en general. Yo creo que son las mejores. Aunque realmente, insisto, no os da igual. Vale. Quedan 40 años para terminar la partida. Y no creo que la terminemos. Ya digo, seguramente en este episodio sea el final de nuestra campaña. ¿No? A ver si es posible. Que no lo sé. Si hay que jugar algún episodio más, pues no pasa absolutamente nada. Tengo que recibir algunos directos y tal. Me gustaría hacerlo antes de que saliera el nuevo DLC. DLC de Leviathan, por cierto. Ya sabéis. Que... Que a ver qué tal, ¿no? Hay bastantes expectativas. Estar más tropas por aquí. Podemos estar tropas aquí, de hecho. Bueno, ya es un poco avaricioso. Va, uno ha caído con un 57, un 21, 64 y 42. Nada. Vamos a no mirar esa zona hasta que caigan los asedios. Nos preocupan más estos que nos hagan un ataque en algún momento. Tengo un tío aquí de 3. Podríamos ponerlo más caro. Y tener antes nuestras ideas. Claro, el choque del líder de tierra lo que pasa es que creo que es en nuevos generales. Vale, voy a reponer la guarnición. Siempre se me olvida. Y... No sé si es un poco demasiado grito y movernos allí tan pronto. Inajran, perfecto. Vale, este casi se puede ir para el norte. Estos los vamos a echar ya de la guerra. Ya que estamos haciendo los asedios importantes. Alariz, perfecto. Este lo echamos ya de la guerra, 100%. Mandamos unos aquí traviesos a Synth. A ver si les podemos echar de la guerra también. Y estos no sé que se vengan hasta aquí, por ejemplo. Vale, y conforme vayamos echando a la gente de la guerra, pues más fácil lo vamos a tener nosotros. Vamos a apoyar un poco estos asedios. Vale, vosotros un poco al norte mejor. Vale, 15%. No sé exactamente cuánto nos va a costar todo esto. Veis que es un cacho grande, es un cacho importante. Y es más, que son provincias caras. Podemos pillarlo todo en una guerra, pero va a ser una locura de caro. Qué pena no haber tirado imperialismo. No sé por qué no lo he hecho. Aún así voy a intentar cogerlo todo de una guerra. No sé si tengo alguna coalición. Yo creo que la derrotamos, ¿verdad? No tenemos coalición en contra. Vale, lo que podemos ir haciendo es países indignados. No ir metiendo... Pero no tenemos nadie con quien subir relaciones. Supongo que no está mal. Vale, cae esto. Vamos a mandar este ejército allí al norte. Y con el resto vamos a jugar con paciencia, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que coger muchísimo, muchísimo, tío. No, vente a Synth, vente a Synth. Va igual. Vamos a esto también. Esto aún no ha caído. Y esto sí. Vamos a capturar su capital. Si le podemos pedir más dineros. De hecho, podríamos pillar la institución si cogemos más dineros. Que ya veis que ya vimos que la institución era buenísima en términos de puntos que nos daban y tal. O sea, como un 15% de impuestos nacionales extra. Me parece una barbaridad. Vale, en cuanto no haya nadie en NAF, damos paz separada a NAF. Estamos muy en demand power en cualquier caso. Lo que deben estar centrándose es mucho en Rusia, como veis. Por eso no nos están viniendo a plantar cara. Pero nosotros tranquilamente, ¿sabes? O sea, vamos aseriando y tal. Joma. Bien, tengo tropas por aquí, menos mal. Vale. Entonces, esto. Casi podemos ir dividiendo ejércitos. Me han bloqueado aquí. Vale, no pasa nada. Traemos una flota. Vale, aquí ha habido una batalla. Y estos que vengan a ser de Arifel. Que igualmente es importante tomar la capital de los otomanos. Sana. Vale, a estos les podemos dar paz ya, ¿no? O sea... Sí, reparaciones y tal, ¿no? Que rompan... No le podemos quitar mucho, en realidad. A ver, las reparaciones me gustaría pillárselas, ¿sabes? A ver, no hemos capturado su capital. A ver, si llega nuestra flota aquí podemos pasar. Ojo, Persia, ¿eh? Puede dar la sorpresa. Vale, aquí vamos a poder pasar ya. Vale. ¿Cuándo ganemos esa batalla naval? Vale. Ahí está. Ahí está. Bad, id para Synth. Y vosotros... Vamos a traeros para aquí mejor. Que vayan viniendo. Y en cuanto estemos fuera de Oman, damos paz a Oman. Que va a ser ya. Ahí está. Bueno. Bueno, reparaciones de guerra rompen tratados y me dan dinero. Y lo mismo con Naz. Creo que hay que pasar un mes. Bueno. Está bien. Y mi clave. Vamos a esperar a que caiga su capital, ¿no? Le podremos quitar más cosas. Vale. Y estas galeras vamos a venir aquí a bloquear. Para acelerar posibles procesos. Esto es Naz, ¿no? Es mi clave. Vale. Otomo no empieza a estar ocupadillo. Lástima a Rusia. Rusia no estará quitando puntuación realmente. Así que tampoco pasa nada si les echan de la guerra. No va a pasar absolutamente nada. Dag, dag. Vale. Pues nada. Es cuestión de ir avanzando. No sé si vamos a poder entrar en Constantinopla. ¿Sabéis? Eso me preocupó un poco. No. Vamos a que así vas. Pero ya he puesto la marcha forzada realmente. Llegábamos antes. Nada. De momento no nos están protestando mucho. Los... Otomanos. La verdad. Claro, el tema es eso. Que hasta que no ocupemos su capital... Vale, vamos a pillar esto. Como veis, más soldades que a nacional y más impuestos. Esto me parece una locura. Y aparte que perdemos los malos tecnológicos. Que también están. Bisha. Vale. Vale, pues le quitamos dinero, rompen relaciones, etc. Fuera de la guerra. Vamos a traer este ejército aquí. Vale, es cuestión de ir ocupándole todo. Poco a poco. Lo malo que está concibiendo accesos... Ahora estos igual tenemos que traerlos aquí para que pierdan el exiliado. No lo sé. Ahora veremos. A mí ya lo han perdido aquí. Perfecto. Vamos para Sinop. Estoy vigiando que todo el mundo esté asediando algo. Y ahora se van acabando más o menos rápido los asedios. No sé, en algún momento darán paz separada a Rusia. Le quitaron algo probablemente. Pero nos viene bien. Insisto. Nos viene bien porque nos sumará un montón de puntuación. Al final estamos prácticamente solos ya con ellos. Quedan Kazak y Synth. Ah, Synth estamos exiliados justamente. Qué putada. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer la vuelta. Por no llamarlo de otra manera, ¿no? Icel. Icel, no sé. ¿Cómo se llame? ¿Puedo crear un general nuevo? No, vamos a esperar además porque van a venir mejorados los generales. Voy a mandarlo directamente a las fortalezas. Dios, me está dando súper fuerte el sol en la cara de repente. Y mi moreno gamer no está preparado. Guau, ganamos un montón de pasta ahora. Eso que estamos matiendo ejércitos y tal, ¿eh? Vale. Falta de demanda y lacado. Muy bien. Igual me vienen por aquí de repente con tropas. Bueno, Rusia parece que empieza a recuperar territorios. Esos que nos estarán trayendo tropas. Somos ahora mismo superiores a ellos en cantidad de cosas. Pero no quita que empiecen a venir con muchísimas, muchísimas tropas. O sea, que hay que ir con un cuidado espantoso. O sea, ahora mismo, de hecho, me lo estoy jugando bastante. Separando tanto mis tropas y tal. Estoy haciendo varios asedios. Pero bueno, es por una buena causa. Revuelta en gafa. Mira, vamos a venir con estos a limpiar rebeldes. No sé qué hemos tomado. No hemos tomado nada, ¿no? Es simplemente algo que nos ha salido. Vale, ojo que aquí hay tropas otomanas. Marash. Vale. Vale, han atacado uno de los sitios más sensibles. O sea, si con esto es suficiente. Ah, y esto lo hemos tomado. Y Ankara también. Vale, pues vamos a traer estas tropas para aquí. De hecho, justamente hemos capturado a Ankara. Claro, que era esto. Por eso habrán parado el ataque, quizá. Vamos a pelear aquí sin ningún miedo. Sin ningún miedo, porque no hay que tenérselo. No hay que tenérselo. Vale. Tiene un huevo de tropas. Como era de esperar. Nos hemos comido un menos uno por terreno. Vamos a ver si reforzamos. Sobre todo por dar tiempo al resto de los asedios a que se hagan. Y con estos vamos reocupando un poco esta zona. Pero bueno, este debe ser el ejército principal de los otomanos. Si cayera es sino para tiempo y pudiéramos reforzar o con este, estaría muy bien. Y nos retiraremos, ¿eh? 38k más, vale. Vale, estos van camino. D. Vale, aquí lo tiene absolutamente todo, ¿eh? El tema es que me ataquen donde ataquen ahora mismo. Creo que me van a ganar. Voy a retirarme... Ankara no hemos repuesto guarnición. Esta es la de siempre. Nos podemos retirar ya, ¿no? Si vamos a retirarnos a Jalef, por ejemplo. Y ahora se acaban rápido estos asedios. Y sacamos aquí un poco las tropas. Vale, y justamente han caído ambos asedios. Perfecto, vale. Reponemos las guarniciones. Y nos vamos a ir un poco para atrás. A ver si podemos pillar alguna batalla que sea beneficiosa para nosotros. Es momento de pillar la conquista imperial. En realidad nos da igual. Vale, lástima porque Sinzak ha creado tropas. Sin sin querer paz blanca. Quizá si venimos a bloquearles. Están como más dispuestos, ¿sabéis? Sí, porque a este ejército le puede ir bien, pero le puede ir mal también. Vale, estos... Vamos a intentar reponernos. Vale, van a Sinop con estos. Ahora no voy a dejar un ejército ahí desprotegido de momento. Vale, aquí por ejemplo podríamos pelear. De hecho están sin general. Y aquí les reventaríamos con nuestro... Mil estrellas. Vamos a atacarle. Es batalla beneficiosa para nosotros en cualquier caso. Saqué cero problemas. Aunque la refuercen con todo. Le damos una paliza increíble. De hecho ni siquiera se preocupan por reforzarlo. Vale. A ver si va acabando esto. Se nos muere el diplomático. Y podemos pillar ideas ofensivas. Uno más choque del líder de tierra. Ahora sí que podemos sacar un general. Aunque no tenemos puntos militares para sacar. Y de diplomático... Uno de mejores relaciones me gusta bastante. Porque nos va a venir bien. Para los siguientes eventos. Vale, vienen aquí a sediar. Y aquí vienen a suicidarse, ¿no? Ahí cel. Vamos a esperar a que se le bloquee el camino. Ahí está. Vale, y estos... Vamos avanzando con ellos. Ankara, vamos a reponer la guarnición. Que no la habíamos hecho, creo. Aún así avanzan súper rápido los asedios. Y reponemos guarnición. Vale, y todo lo de los romanos está ocupadillo. Vale, Rusia parece que se va a ir recuperando un poco. Eso nos viene genial. Joder, es que los otomanos están tochos en esta partida, tío. Han entrado muy fuerte a Europa. 47%, tío. Muy lejos de darnos la paz todavía. Vale, vamos a intentar ir baiteando en las fortalezas. ¿Qué es lo que nos interesa? Lástima perder esta, ¿no? Pero bueno. Vale, vosotros os podemos mandar ya para aquí a reforzar. Vale, aquí estamos a punto de pelear. Esto lo vamos a perder. ¿Puedo darte paz? No, pero estoy cerca de conseguirlo. Quizá ocupando una provincia o dos nos la dan, ¿sabes? Quiero decir, podríamos atacar allí, pero lo veo jugársela. Vale, estamos recuperando nuestras tropas mientras tanto. Vale, efectivamente volvemos a baitearlos en Ithel. Quedaros por aquí vosotros. Vale, van con todo además. Me gusta. Me gusta una bonita batalla. Nos van a plantar aquí. Caesugla. Vale. Y podemos seguir convirtiendo. Vale, aquí empieza la batalla. Está ahí la cosa. No refuerzan ya, o sea que la dan por perdida. Perfecto. No sé si va a ser Wipe. No. Vale, vamos a pillar al que más moral tiene. Vamos a atacar aquí. No le pillamos. NP. Vale, Rusia a ver si hace alguna batalla buena o se recupera un poco, tío. Están dando un poco de vergüenza. Vale. 50%. 50%. Nos dan paz. Un poco de dinero. Nunca viene mal. 56%. Sigue quedando Kazak. Quieras que no es una molestia, ¿no? Que además creo que tiene ocupadas cosas y tal, así que... Vale. ¿Cómo ocupó Teke? No sé dónde tendrán sus tropas. Lo que digo, la putada es eso. Asediar Constantinopla. Que no sé hasta qué punto va a ser posible. Probablemente podríamos cruzar por aquí y asediar cosas. Joder. Sigue entiendo el grueso de sus tropas como en el norte, ¿no? Pero bueno, le estamos jodiendo bien. Lástima lo de la capital, ¿eh? Podríamos intentar cruzar. A ver, lo que podemos hacer desde luego... Es juntar toda la flota. Intentar traerla, ¿no? Pero claro, hasta que lleguen... Vale. Me gusta. Vale. Pues no te preocupes que ya te ataco yo. Vale. Van aquí con todo. Vale. Probablemente perdamos esa batalla. A ver si reforzamos. No sé si nos da tiempo. 14 de diciembre. Me hago un día más. Un día más. Perfecto. Si llegan estos ahora. Sé que es mala batalla para nosotros, pero yo que sé. 20k más nos meten. Y la flota... Y la flota... Claro, es que ellos van a tener una cantidad de galeras descomunal, ¿no? Es que eso no sé si es ganable. No sé si meter estos también. Lo intentamos. Por si acaso. Esto creo que lo ganamos ya. Yo creo que está ganado ya. Pero bueno. Vamos a mandar estas tropas en caso de que se alargue la batalla o algo. Sugla. Perfecto. Reponemos guarnición, que no se me olvide. Igual podemos cruzar por aquí. No creo, ¿no? Yo creo que no. Uf, ha estado igualado hasta el final, ¿eh? Esta batalla. Pero bueno, mira, está ganado. Ya caballo regalado o... No le miramos el diente. Vamos a dejar esos ahí de aumento. Vale, 60%. Y complicado conseguir más. Hasta que... Al menos hasta que traigamos la flota, ¿no? Me voy a asegurar de que esté mejorado al máximo. Que es el caso. Y no se viene ninguna mejorad pronto. No. Pues vamos a intentar llevarla. Hasta aquí. Que se reparen y a raíz de ahí vamos viendo. Gente de los otomanos. Yeah. Vale. Mira, vamos a traerlos aquí. Y así juntamos con esos barcos también. Bien. Vale, pues complicado conseguir más warscore. Eso es una realidad. 63%. Salvo, obviamente, que empecemos a tomar estas fortalezas. Que también es una opción. Podemos mandar... Ah, no han dado acceso los de... No han dado acceso los de... No han dado acceso. Vale, pero sí. Queda mucho que asediar, obviamente. Y entiendo también, como decíamos, que los rusos nos están quitando warscore. Porque están bastante ocupados. De hecho, su interacción directa es un menos 28. Contra los otomanos. A ver, podemos intentar baitear, ¿no? Eso siempre. Que nos intenten cruzar. 98 de 184. Porque le queremos dar una paz de 92. A ver, yo digo que 100% Rusia se rinde, ¿sabéis? Y eso nos debería sumar algo de puntuación. Pero no demasiado, ¿no? O sea, nos deberían dar algo, pero no creo que sea determinante para dar la paz. O sea, acercarnos un poco, eso sí. Pero no nos van a dar la paz, ¿sabéis? O sea, acercarnos un poco, eso sí. Vale. Vale, estos 47k. Es que si tiramos acceso, lo que digo. Podemos empezar a hacer cositas por aquí. De vuelta en Túnez. Ahora lo miramos. Pero la Cicumuk me da acceso 100%. Que lo van a tener también los otomanos. Igual nos empiezan a invadir por aquí. Pero bueno, ya moveremos las tropas. De hecho, probablemente hagan eso, ¿no? Ellos van a considerar que ahí está bien para defenderlo. Vamos a hacer que haga un ejército más. Por si acaso. Quizá nos hubiera interesado mantener la guerra como la estábamos teniendo, ¿no? Pero bueno, 69% ya. Pronto, la revuelta en Túnez. Que no se nos olvide. A ver, hay fortalezas por ahí. No deberían avanzar demasiado los rebeldes. A ver si llegan estos. 29 de agosto. Y os venís hasta aquí. Ya sé que es un paseíto, pero bueno. Ok. Aquí podríamos llegar también a esta fortaleza. Pero ya lo veo un poco más arriesgado. Vamos a venirnos de momento aquí. 70%, ¿eh? Y Rusia... La van a echar seguro. Casi prefiero que le echen. Aunque no lo sé. Nos vendrá toda la fuerza del otomano, ¿no? Que desde luego da miedo. Mira. Perfecto. Primera batalla beneficiosa para nosotros. No tengo ni que reforzar. Vaya paliza le damos. Nice. ¿Cuándo son las siguientes tecnologías? En 14 años. Brutales, eso sí, ¿eh? Uno de moral. Para el ejército. Te cagas. Pero bueno, vamos a pillar más ideas ofensivas. Which I like a lot. Vale. Rusia ganando por esas cositas. No está mal. No voy a hacer... No voy a romper fortalezas ni nada. No tiene ninguna... No hay ninguna necesidad. Ya ha llegado nuestra flota. Está intacta. Muy bien. Pues vamos a intentar pelear por aquí. Vamos allá. Para eso la tenemos, ¿no? Y ahora estamos en una época en la que en teoría las caracas ya deberían estar ahí con las galeras que siguen teniendo beneficios en el Mediterráneo y tal. Pero son barcos muy buenos, entonces. A ver... A ver qué tal se da. Rusia días vienen a defenderte, bro. Pero bueno, me alegro de que Rusia plante cara. Vale. Perdón. Vamos a por estos. Vamos corriendo. Se le ha bloqueado el camino y deberíamos pillarles, efectivamente. Y esto no debería aguantar demasiado. Tomamos Kuban. Vamos directamente a Kirin con estos. Y estos aquí, por ejemplo, a Zob. Vale, pues... Vamos allá. Vamos a jugárnosla. Nos retiraremos al poco de estar combatiendo, ¿vale? Por que no nos hundan demasiado la flota. Y si la hundan, pues podemos cruzar aquí, ¿sabéis? O sea que... En ese caso sí que aguantaríamos la flota. Estracán. Bastante rápido ha caído, me gusta. Vale, se retiran, ¿no? Yo creo que es lo que tiene que hacerla ahí, aquí, realmente. Y esto significa que podemos cruzar por Helibolu. Pues fíjate que con nuestra... Nuestras tropas de asedio cruzaríamos, ¿no? O sea, con los barcos de transporte. Pero me la voy a jugar, tío. A una mala nos podemos retirar aquí y reparar. ¿Se retiran? No creo que ganemos. Pero vamos a pelear. Cuanto se nos hunda un barco o así, nos retiramos. Vale, ya nos han hundido un barco. Deberíamos retirarnos. Creo les va peor a ellos la batalla. ¿Y qué coño? Yo podría sacar más barcos, en verdad. Vamos a aguantar la batalla. ¿Buki insignia congueño? No, hemos hundido el buki insignia de los otomanos. Que nos ha dado prestigio. 84 K's por aquí. Muy peligrosos. Vamos a pelearles. Sin ningún miedo. A estos me lo haría pillarles. Vamos a pelearles. Bamut. O sea, me quieren pegar ellos aquí con todo. Me gusta. Hombre, le detenemos aquí, ¿no? Puedo estar bien. Vale, aquí ganamos, ¿no? Por pura moral. Me interesa, tío. Es que me interesa que huyan de ahí. Vale, ahí me han hecho un whip, ¿eh? Bueno, que llamamos eso. Vale, entonces esta situación aquí se ha complicado mucho. Porque no esperaba que me huypearan. Se han parado. Vale. Mira, podemos ayudar aquí a los ruskies. Y aquí ganamos, que es lo importante. Nice. Dos puntazos hemos sacado. Ha sacado a Constantinopla, chavales. Debíamos reparar los barcos. Vale, pues una putada, como veis. Pero bueno. Merecerá la pena esas bajas. Estoy sin generar aquí. Nada, hasta que no caiga a Constantinopla, no podemos pasar. Vamos a colocarles un general, ¿no? Saco uno nuevo. Nah. Vamos a colocar a este. Te maniobra también. Es más rápido. Vale, muchísimos otomanos por aquí, ¿eh? Como podemos apreciar. Pero bueno. Caerá pronto su capital. Así que... 29%. Vale, nueva conversión. Exitosa. Y nos dan ya la paz. Pues... Vamos allá, ¿no? Lo que pasa es que no sé si nos va a dar tiempo a la guerra con Francia. Ya va a haber mucha sobreextensión. Pero bueno, chicos. Que se jodan. A ver qué pasa. Vamos a dedicar a todos nuestros diplomáticos a esos consejeros. A esas mejoras. Porque probablemente tengamos alguna coalición que otra, ¿no? Bueno, a ver. Si une mi hija coalición o algo así. Vamos a flipar. Con general, por favor. Francia, ¿con quién es tal en la guerra? Perdón, aliado. Mucha gente, pero no la suficiente. Ok, ¿y cómo libraríamos la guerra contra Francia? Realmente, ¿no? Vale. Ahora iremos a por ellos. Tenemos dos puntos de malestar. Por siete de sobreextensión. Que tenemos una barbaridad de sobreextensión. De hecho, tenemos una absoluta locura de sobreextensión. Ahora que lo pienso. Disturbio nacional, por favor. Vale. Vosotros aquí. Y vosotros aquí. Sin marcha forzada. Ahora iremos a por los de esta gente. Vosotros venimos aquí a reparar. O a lo que buenamente podáis. Pues no sé. Declararía ya la guerra a Francia. Chicos. Quiero tener. Eso sí. La flota aquí. Porque el objetivo de guerra va a ser única y exclusivamente esta provincia. Nos rompe alianza Rusia. Entiendo. Supongo que han de ser core, ¿no? Sí, tener core. Vale. Por eso no nos cuentan todavía. Vale. Pues nos queda eso. Se lo tome. Le sube relaciones. A Rusia. A ver si evitamos que nos rompa. Es que Rusia, quieras que no, nos viene bien. Mierda. Mierda, tío. Empezamos con nacionalistas. Es una putada muy grande. Es una putada muy grande. Ahora, los cores van a ir poco a poco, ¿no? Claro, es lo que tiene comernos tanto de golpe, ¿no? Es lo que tiene. Reforzar el gobierno no podemos. Ahora va a haber muchas rebeliones. Tenemos que lidiar ahora con las rebeliones. Es lo que hay. Nacionalistas otomanos. Bueno, tenemos aquí tropas de sobra para lidiar con ellos. Nacionalistas otomanos. Bueno, vamos a ir lidiando con los rebeldes, tío. Es lo que hay. Y en cuanto se hagan los cores, ipso facto atacaremos a Francia. La revuelta en Alejandría. Estos son los otomanos, tío. ¿Qué sentido tiene? Espérate, quiero que va sin general. Ahora tenemos tropas de sobras, ¿no? Para lidiar con los rebeldes. Malo será que no pudiéramos con ellos. Sí, hay que hacer core en toda esta zona. O sea que es un poco la zona peligrosa. Y eso, no me atrevo ahora mismo. Bueno, sí que me podría atrever a atacar a Francia en sí, ¿no? O sea, no debería haber ningún impedimento. ¿Qué dicen? Los cores van a seguir haciéndose mientras. Dependencia para tremecen. Ah, estos de aquí, claro, que no se me olviden. Vale, aquí estamos con desgaste. Y aquí no deberíamos tener demasiado desgaste. Vamos a dividirlo. Vale, pues eso. Podemos atacar a Francia mientras se hacen los cores. Necesito aquí la flota, eso sí. Y luego con que le vayamos venciendo a la flota... Ahora, obviamente podríamos ocupar Francia, ¿no? Yo creo que no estaría mal. Tengo diplomáticos. El contraespionaje de los otomanos ya nos da igual. Así que lo podemos quitar. Que vuelva el diplomático en unos pocos días. Y aquí va a haber batalla en breve. Vendría a Borgoña. Escocia no acude. A la corrupción también, claro. Que esto nos bajará los ingresos. De hecho, ¿no la estamos pagando o qué? Sí, pero no demasiada, ¿no? Es que tenemos una corrupción. O sea, una sobreextensión de locos. 2 de junio. A ver, tardamos dos años, tío. Nos da tiempo a atacar, ¿no? Lo que no sé si podríamos rollo pedir acceso a España y quitarle algo. Vale, velocidad de reclutamiento, regimientos. Y luego nos mejora el fuego del líder de tierra. Vale, ya ha llegado nuestra flota. Pues vamos a atacar a Francia ya, chicos. Vamos a hacer un capítulo más largo. Aunque dure, llegue a la hora y pico. Pero ya que es el capítulo final, ¿no? Y Fe. Y el Cairo. Vale, una mala si hay que sacar tropas en algún sitio se sacan, ¿eh? Mira, justamente se dan en el Cairo, tío. Donde no teníamos a nadie defendiendo. Estos son mamelucos, que son importantes también. Hacemos buenas bajas. Lo bueno que vamos a tener líderes muy tochos, ¿no? En cuanto tengamos las ideas militares completadas. Podríamos quitar alguno. Vamos a quitar... No, el almirante es que no me atrevo, tío. Vamos a este. Ah, no, estábamos bien de líderes. ¿Qué coño? Me he rayado con esto. Siempre me he rayado, tío. Las políticas y tal. Lástima, porque era un líder decente. Rebellion en Gondor. Vamos a juntar a estos. Y ahora vamos a por los de Gondor. ¿Qué Gondor es Etiopía? Algunas provincias me las sé, como podéis ver. Tras muchas, ¿no? Vale, espero poder con este ejército. Vamos a poner un general, eso sí. Qué putada de los nacionalistas, ¿eh? De todos modos... Etiopes, argelinos, se va levantando todo el mundo. No sé si podríamos aceptar a alguien. Los egipcios los podemos aceptar, ¿no? Prefiero ganar inflación, tío. Me la sudo un poco. Quiero decir, tampoco es que nos queden ya muchos cores de hacer. La verdad. Vaya eventos nos van saliendo, ¿eh? ¿Dónde más había rebeldes? No me he enterado. Vale, ya hemos ganado. Voy a quitar esto. Es importante quitar la marcha forzada para que luego se recuperen. Va, ayuda. Vale, ahora iremos... Bueno, podemos mandar este ejército, por ejemplo, ¿no? Es que realmente en Francia no debería haber apenas batallas terrestres. Con asegurar nuestra soberanía en el mar. Quédate aquí, si ya da igual. No hay que hacer los cores, eso sí. Portugal no acude. Escocia tampoco. Y Borgoña la... Bueno, llegamos a Borgoña. Borgoña casi hará menos que... Borgoña no va a hacer nada, tío. La llevamos más tarde, si no. Polonia... Vale. Por conquista. Podríamos atacar con estos de aquí. En plan míticos. Vamos a poner al que tiene dos de asedio. Y ya digo, podemos llamar a Borgoña, pero es que creo que va a hacer menos que... O sea, no va a ayudar mucho Borgoña, ¿sabéis? Tengo la sensación... Satur Gurt. Unidad religiosa, sobreextensión. Bueno, la sobreextensión nos la vamos a quitar en teoría en el año 80, en algún momento. Y nada, a jugar a limpiar rebeldes, chicos. Lo que podríamos hacer un poco con nuestra flota será ir acabando con las flotas enemigas. No sé si rollo... Sí, ¿no? Vamos a ir acabando con las flotas enemigas, tío. O sea, no sé si rollo echar gente de la guerra... Yo creo que por poder podríamos. Rollo dedicarnos a echar Milán, Suez y todo esto, ¿sabéis? A ver qué tipo de accesos hay. A ver si nos vienen, yo qué sé, si nos vienen por España, ¿sabéis? Está revuelta en Tugurt. Vamos a esperar a acabar con estos. Y lo que digo, con el poder administrativo nos podemos quitar la inflación, ¿no? Sin demasiado problema. Vamos a esperar a quitarnos la corrupción. Wow, somos cruel, más disturbio nacional. No es justo lo que necesitaríamos ahora mismo, la verdad. Vale, ¿dónde hay más revueltas? Aquí tenemos otra revuelta. Y aquí abajo hemos tenido otra. Vale, el problema es que aquí no tenemos muchas tropas como para defenderlo. Vamos a crear... Un pequeño ejército. Y lidiaremos con ellos. Y no sé con la flota muy bien qué hacer. Vamos a ir petándonos a los que podamos. Crear más flota podría estar bien. Hombre, someter Milán a bloqueo, por ejemplo, durante unos años. Y nos las acabaríamos echando, ¿no? Fulta en Ice. Vamos con estos. Nada, es lo que toca, tío. Limpiar rebeldes. Supongo que a la larga nos concederá paz Francia por esta provincia. Es difícil, ¿no? O sea, porque está como limitado. Está limitado al Warstor que podemos obtener, así que sí o sí habría que intentar sacar gente de la guerra. Si no, es quizás soñar demasiado, ¿no? No les pillamos. Limpiaramos. ¿Dónde huye en plataforma ibérica? Estrecho Gibraltar. Pues sí, someter Milán a bloqueo, ¿no? Puede ser una opción. Quizás ideándole algo. Lo que digo es que si llamamos a Borgoña se le estarían comiendo, ¿sabéis? No nos merece la pena en absoluto. Marrakech, Dios. No entiendo por qué de repente tanto rebelde. O sea, no entiendo estos eventos de los nacionalistas tan de repente, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos para lidiar con ellos. Dios santo. Es por la sobreextensión, intuyo, ¿no? Pero aún así. Es que es que se haya vuelto cruel, es justo lo que necesitábamos, ¿eh? Madre. Vale, si pillamos alguna flota, tío. Es posible, Martirreno. No, no pillamos a nadie. ¿Será que son más rápidos? Sí, ¿no? Parece que España ha concedido acceso. Vamos a bloquear Milán. Claro, pero ellos mientras nos bloquean a nosotros, ¿no? Que eso nos darás tío y tal. Te vuelten vaya de algo. Joder. A ver, creo que a estos les ganaremos. Casi la guerra es más con los rebeldes que no con los franceses en sí. Vale. Espero ganar con esto. Quiero pillar esto antes de sacar más generales, porque van a ser mejores. Casi nos aseguramos de que vayan a ser tres estrellas. Vale, y espero ganar. Aún así nos hacen bajas, tío. Vale. Este ya me empieza a tocar las narices un poco. Un estabilidad por la cara. Y aquí nos desembarcan con 48k. Creo que deberíamos ganar. Creo. Y aquí nos hacen un combate naval, pero es suicidio, ¿no? Por parte de la Orden de San Juan. La que también podríamos bloquear. Creo que es que es baitear, ¿no? Dimiten los magistrados. No entiendo por qué de repente tan... Todos sabéis. No entiendo muy bien. Vale, estos los necesitamos aquí, sí o sí. Hago más tropas. Igual deberíamos hacer más tropas, tío. Estoy en ese punto. Vamos a por estos primero, ¿no? Los de vano. Pues... Casi estoy por dejarlo para otro capítulo, chicos. Porque encima esto creo lo perdemos. Ojalá no, van sin general, tío. Espero que no. Nice. Menos mal. Pero sí estoy por hacer más tropas. Desde luego, donde nos están jodiendo un poco es con la flota. Podríamos tratar de bloquear a la Orden de San Juan también. Y a Milán en ambas partes. 4.000 ducados por 5 casi de ganancia de capacidad e innovación. Lo voy a pillar sí o sí. Muchas rebeldes aquí de repente. Es que un Doomstack casi que me duele, ¿no? Voy a sacar uno de estos. Es que necesitamos más gente, sí o sí. A ver, estos van de camino. Se mueven a Alto Veld. Aquí justo. Supongo que para asediarlo. Van sin general. Confiemos en que se dé bien la cosa. Y estos se van a tener que recuperar, sí o sí. Esta flota de Francia estaría muy guapo petarla. Vale. Estrecho de Messina. Pillamos aquí. Creo que pillamos. Y aquí me están atacando, vale. De vuelta en Tatooine. Vale. Ganamos en Messina. Y a ver si llegamos aquí. Sería muy bien. Vencer a los milaneses por ahí. Vale. Aquí hay batalla. Ellos se comen un cruce. Deberíamos ganarles, tío. Por favor. Vale. Ya recuperamos Bahía de Algoa. Se nos ha muerto el... Vale. Ahora ponemos a otro. Vale. Uno de tres estrellas. Disciplina moral. Me gusta el de moral, tío. Y lo voy a subir a tope porque le necesitamos puntos militares por un dúo. Vale. Esto está ganado. Me gustaría reforzar a estos aquí, tío. Bastante, además. Váyenme. Váyenme. Si no entiendo que hemos ganado. Podríamos mandar a reparar. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a dividir por aquí a mitad la flota. Y esta mitad la vamos a mandar aquí a bloquear. Y con los otros voy a intentar cazar flotas en el Mediterráneo. Bloquear a los caballeros, por ejemplo. Intentar echarles. A estos los vamos a dejar por aquí. Vale. Vosotros venimos aquí de momento. Y vosotros igual. A ver si aquí un poco entre todos vamos solucionando esta situación. Hemos ganado en Venecia. Vale. Estos vamos a dejarlos ahí seguro. Así pillamos a la flota de los caballeros. Revolta en Zimbabue. Vale. Con estos deberíamos poder. Y aquí podríamos atacar casi estos primero, que es fortaleza, ¿no? Casi mejor. Hemos capturado tres barcos a los caballeros. Bien. Caballeros que además... La Orden de San Juan, perdón. Tiene... Vale. Muy bien. Esos cores, por fin. Caballeros de San Juan que tienen dos provincias. Y aquí me han atacado sin buques pesados. Y sin galeras. Me están atacando con barcos de transporte. O sea que no me debería preocupar por esa guerra. Ay, mierda. Y no he reforzado con estos aquí. Vamos a hacerlo. Y estos hasta aquí. Vamos allá, chavales. A ver si aquí llegamos a tiempo. Vale. Esto es lo que quiero que se refuerce ese sitio. Ahí necesitamos algo más de gente por si me desembarcan. Vale. Eso está cubierto. Vaya gestiones. Bueno, así no estaría mal meter ahí más gente, ¿no? Vale. La Orden de San Juan. Está bloqueadísima. Pero no me dan la paz separada. Pero me la pueden acabar dando. Vamos a intentar echar primero a estos. Vamos poco a poco. Esto deberíamos ganarlo si o si, tío. Me tomas gente. Aún no me han matado ningún barco. Es que no tienen barcos pesados aquí. Ni galeras. Si es que esto lo tenemos que ganar, sí o sí. Slaya un poco liándola. Estima no haber tenido aquí un almirante. Igual nos hunden algún barco, ¿sabes? Pero nada muy importante. Vale. Estos pueden ir sin correr. No hay prisa. Me han hundido seis barcos. Siete. Me retiro por si acaso. Aguantamos como jabatos. Me van a hundir más. Es que es buena batalla. Vale. Es que han puesto un almirante ahora también. Vale. No me fío, tío. Vamos a ponernos a sacar más... Más pesados. Me faltan marineros. Ok. Vale. No pasa nada. Aquí tengo desgaste. 38 y 45. O sea, es cuestión de que vayan pasando los meses. No me ha roto luz al final, ¿verdad? ¿Qué tal estamos de malestar? Menos tres. A ver si es verdad. Creo que lo que nos ha jodido de esa batalla ha sido el no tener almirante puesto, ¿eh? Vamos a intentar echar primero a los caballeros, tío. Y estos también están sufriendo desgaste. 38 y 44. O sea, posible es... Mira, ya estamos en 11 con Francia. Igual nos daría la paz. Solo queremos Fernando Po. Poco a poco. Vale, vamos a esperar a que se reparen estos. Mientras tanto echamos a la orden de San Juan. Seguimos subiéndole un poco el hastío a Milán. Y ahora en cuanto podamos les vamos a atacar también. O sea, que no haya duda de eso. Unos pocos meses. Aguantando. Nos van bien. Vale, aquí les deberíamos pillar a estos tíos. Y me han vuelto a desembarcar aquí. Ahora con general. Espero ganar, por Dios. Creo que ganamos. Ojalá, tío. Venga, por favor. Grandes, coño. Muy grandes, coño. Uf. La flota francesa, ¿eh? ¿Qué ganas le tengo, tío? Vale, aquí estamos peleando también. Y estos deberían ser un poco los últimos rebeldes. Al menos en principio no hay más. Nice. Va a 32%. Se van reparando poco a poco. Vamos a pasar un mes más. Y ahora sí le podemos mandar paz a esta gente ya. Vale. Cuatro meses. Bueno, vamos a esperar un año, quizá. Más safe. Vale, me gusta ver a mi país pacificado. ¿Estos se están reparando o no, tío? Es que nos faltan marineros, ¿eh? ¿Cuál debería hacer edificios de marineros? Alguno de estos, ¿no? Metemos edificios de marineros. Tampoco es que podamos hacer muchos. Vamos a meter esos y ya está. ¿Qué tal vais vosotros? Me están cobrando. Y estos... Estos son no mucho. Vamos a intentar aguantar todo lo que podamos. Vale. Igual no entra España en coalición. No sería una sorpresa. Vale, ahora ya podemos sacar generales. Eso está muy cerquita, tío. Yo creo que tres meses... Y ya podríamos. Entonces sacamos esta flota de aquí. La reparamos un poco. Vamos a seguir bloqueando a Milán. Quitamos estos bloqueos. ¿Qué grandes estos, eh? ¿MVPs de la jornada? Igual podemos dar ya la paz. No. A ver, ¿cómo aparece esto? Nos falta una provincia solo, chicos. Confirmado. 100% nos falta Fernando Po. Confirmado. 100%. Vamos a esperar hasta agosto o algo así. No, no se reparan, eh. 100% nos están reparando. Nos faltan marineros. Es eso, tío. A ver, lo importante sería eso. Quitarnos los bloqueos. Terminar los edificios. Lo dará un poco de su parte. Vale, dos meses más. Miramos si podemos dar paz. Tampoco es que no estén aquí bloqueando mucho, en realidad. Perro bueno. Y estos muy grandes, eh. Estos tíos. Fernando Yula. Aguantando el envite francés. Vale, julio. Un mes más. Y miramos si podemos dar paz a los caballeros. Que en realidad los caballeros no es que sea muy importante. Ya podéis imaginar, ¿no? Pero es por ir echando a la gente de la guerra. Ahí está agosto. A ver si con suerte... Todavía no nos conceden la paz blanca. Pero están muy cerquita. No sé si están muy hastiados. No, ni siquiera tienen hastío, ¿no? Alto, tienen ganas de pelear. Si le bajaselas, tío... Es que me estoy fijando que igual aquí tienen rodas, ¿no? Que esto no lo estamos bloqueando. Igual ahora sí que nos daían la paz. No. Rodas es suyo. Ah, vale, que es toda esta isla. Vale, vale, entonces nada, mío. Fallo mío, quiero decir. 35 de 35. Par de meses, yo creo. Aquí estamos bien. Mierda, nos han acabado ganando en Fernando Po. Muy duro esto. Muy duro esto, tío. Y ahora supongo que al perder Fernando Po, estos ya no van a tener ganas de rendirse. Mira, pues justo. Nice. Vale. Eh, repararos. Qué duro esto, eh, tío. Encima tiene un ejército potente. O sea, que igual tenemos que desembarcar ahí con... Con 70Ks o algo así, tío. Usamos marineros en misiones. Vamos a ver si se van reparando. Es que sin marineros... Tengo barcos comerciando o algo. Vamos a hacer una cosa, tío. Vamos a atacar estos de Milán. Con la putada es Milán ahora, tío. La putada es que quería echar a Milán y no vamos a poder hacerlo. A ver si le capturamos algún barco también. No ha sido el caso. Vale. Y ahora sí que estamos sacando marineros. Necesitamos unos 600. Vale, a ver si podemos acumular unos cuantos marineros. Y no sé si ir a bloquear Milán primero o a recuperar el aseo de Fernando Po. Ambas me parecen buenas opciones. Yo creo que debería ser más prioritario echar a Milán de la guerra, ¿sabéis? Yo creo que deberíamos priorizar echar a Milán de la guerra. Sinceramente. Porque nos lo va a poner más fácil. A continuación, ¿sabéis? Ahora sí que hay flota francesa. Estos están reparados ya. Vamos a utilizarlos. ¿Qué tenemos por aquí? Menos deseo y libertad en súbditos. Bueno, tanto nos da la verdad. Vamos a utilizar esta flota mientras estos se terminan de reparar. Si acumulamos marineros... Vale, aquí vienen más franceses. Digo, si acumulamos marineros podemos intentar hacer alguna jugada. Vale, no capturamos muchos, tío. Me gustaría capturar más barcos, la verdad. Vamos a repararnos. Y yo creo que vamos a priorizar Milán, ¿eh, chicos? Quiero recuperar Fernando Poe, pero sin marineros, pues de momento está imposible. A ver, a este le falta un mes. Nice. Me gusta esto bastante. Le pillamos, creo. O sea, el mirante está siendo como súper clave, tío. En plan, ha hecho bastantes jugadas. Vale, una opción es sacar los 46 barcos de transporte y traerlos aquí. Y seguir jugando con el resto de barcos. Hay que reparar. Sí, tío, no conseguimos acumular muchos marineros. No sé si se han terminado ya los edificios, sí. O sea, que nos da un poco... Nos da un poco igual. Es que también no sé hasta qué punto vamos a poder... Echar a los milaneses solo bloqueándoles, ¿sabéis? Igual es un poco iluso de nuestra parte. Y a ver si va a haber una llamada a la paz o algo, tío. Vale, hay que pillar las tecnologías. Eso es seguro. Vale. Vamos a ver cómo se queda con un bloqueo... Eh... Milán. Y aquí le pillamos, eso es muy bueno. Ojalá capturarle algún barco, tío. Es que no sé qué doctrina tengo puesta, macho. Ahora que lo pienso. Ninguna. Posibilidad de capturar barcos enemigos, por Dios. Esta Nápoles también. Vale, y Milán está bloqueado. 13 de 41. Es que es demasiado, yo creo. Vamos a priorizar... Eh... Recuperar... Vamos a recuperar... Fernando Po. Y a raíz de ahí vamos viendo. Vamos a acercar... Tropas. Ahora que parece que no hay... Eh... Rebeliones. Y esto si lo pillamos es eficiencia comercial. Y lo siguiente nos daría moral naval. Que eso puede ser guay. La militar la queremos 100%. La podríamos pillar en septiembre del 76. Supongo que un poco antes en realidad. Vamos a petar esta gente primero. No hay idea militar. Más prestigio por las batallas terrestres. Me la suda. Vamos a intentar priorizar la... La tecnología... Militar, como digo. Creo que es mucho más importante. Uno de estabilidad me gusta un montón. Ah, ya estaríamos a 3. Vale, pues nos quedamos en 3 de estabilidad. Vale. Y estos los vamos a traer aquí de momento. Los reparamos. Y vamos a intentar retomar Fernando Po. Si pillamos alguna flota de Francia. Que parece que están sufriendo desgaste. Y eso me alegra bastante. Me sembra el descontento. Sí, porque además ellos no tienen muchas ganas de pelear, ¿no? Y... Y eso es muy bueno. Estos están en Costa Marruecos. Están aquí. Nice. Mira, 6 barcos capturados. Vale, vamos a venirnos hasta aquí. Y a ver si sigue aquí el ejército francés. Si sigue aquí es un poco putada. Porque no sé hasta qué punto vamos a poder ganarles desembarcando. Vale, esto ahora es en el 85. Vale, yo creo que en el 85 sí o sí lo pillamos. Porque se va a abaratar eso y tal. Vale, ahora nos vamos a llevar la sorpresa que tienen 188k. ¿Cómo pollas? ¿Cómo pollas desembarcamos? ¿Cómo pollas desembarcamos? ¿Cómo pollas desembarcamos? A ver, que ellos están perdiendo ahí tropas a lo bestia. Se les están muriendo hombres, está claro. Joder, ¿cómo coño se embarcamos aquí? A ver, haciendo más flota. Creo que voy a hacer 200 barcos de transporte. A ver, lo único que se me ocurre es voy a tomar París o alguna cosa así. No tenemos mucha más opción, además. Joder, hermano. A ver, vamos a intentar ir a por ellos, tío. Vamos a meter gente en Europa. Vamos a asediar, ir echando a la gente de la guerra. A ver, vamos a intentar tomar París y cosas al francés. Si en principio tampoco necesitamos muchísima puntuación militar, ¿sabéis? Igual me han tomado Keph. Súper rápido. Tets, militar. Nice. Vamos a esperar a diciembre igualmente, que va a ser más barato. Vamos a reparar un poco. Además, la siguiente diplomática, que yo recuerdo, nos daba... Mejor es barco. Bueno, mejor flota un poco, ¿no? Pero bueno. Joder, qué barbaridad, macho. No sé cómo coño entrar ahí. Lástima, porque este capítulo va a ser mega largo. Y no me apetecía que fuera tan largo. O sea, no creía que fuese a ser tan largo. Vale, pues vamos a optar por la opción nuclear. Vamos a entrar ahí. Con nuestros ejércitos y... Y al toro, macho. Vamos a bloquear Milán. Intentar echarle la guerra primero. Pá de Francia. Vais borrachos. Mira, me van a desembarcar ellos ahora. En... Ah, en Fernando. Puedo seguir trayendo más gente. Vale, vamos a... Sacar... Unos... Unos 100 barcos pesados. Y que se vengan aquí. Y voy a pillar la Tex Militar. Y la Administrativa también, yo que sé. Por los Loles. Y podemos mejorar la Infantería. Me gusta. Vamos a hacer uso de ella. Y nada, vamos a por ellos. Esperar generales un poquito mejores, la verdad. Un poco malos. Y nada, vamos a desembarcar en Milán. A ver si bloqueándole, bloqueándole, le podemos echar. Claro, pero es que sin tener el objetivo de guerra... Es que es una locura entrar ahí, tío. Vale, vamos a desembarcar primero en Córcega. Y nos petamos a estos de aquí, por ejemplo. Espera que esta garra fuera tan dura ni de coña. Vale, y vamos a... Ir trayendo más gente. Aniquiladísimos. Me gusta mucho. Vale, idealmente molaría bloquear también a Milán totalmente. Idealmente. Idealmente. Mira, me da paz blanca. Vale, pues vamos a desembarcar en Francia. De vuelta en Tegali, que no sé ni qué coño es. Y a bloquear Francia. Bueno, aquí tienen barcos. Vamos a intentar meterle unos... No sé. ¿Quién más está en la guerra? Polonia, Hamburgo, Suecia... Por cierto, tenía yo una revuelta por ahí. Ahora lo miramos. ¿Dónde es? Una revuelta. Ni idea. Aquí. Joder, estoy ciego. Qué mal los generales, ¿eh, tío? Mira que nos tendrían que salir bien. Son de y tres. Un montón de moral que tenemos. Vamos a intentar ocupar todo lo que podamos de Francia. Igual tendríamos que haber hecho esto desde el principio, ¿sabéis? Pero bueno. Aquí tienen bastantes tropas encerradas. Y no sé qué tal estarán de manpower. Ahora supongo que tienen bastante manpower. Francia Antártica no tiene demasiado. Vamos a buscar Francia. 26k. O sea, yo supongo que va a haber un momento que van a empezar a morir aquí. ¿Sabéis? Vale, no voy a parar de meter gente en Francia. A ver si podemos tener toda la Francia ocupada. Aunque lo tengamos en los petidos de guerra. Porque lo veo complicado de tener. Soy de Narbonas. De Narboné. Vale, vamos a intentar priorizar llegar a París. Vale. Si pudiéramos pillar este ejército estaría de lujo. O algún ejército. Vale. Vamos a Alejandría. Vale. De aquí de momento no hay señales. Vale. Voy a poner esto en Twitter, tío. Es que me hace como mucha gracia, ¿sabes? Es que me ha hecho como mucha gracia, tío. Me metan tanta gente ahí. Vale. Vale, esto nos vamos a mandar aquí también. Que haremos uso de ellos. Vale. Mira que bien. Saco más generales. Voy a sacar uno más por lo menos. Casi este es el mejor. Vale. Tenemos aquí una batalla de puta madre. No he reforzado la guarnición. Cagada mía, para variar. Súper típica. Les pillamos. Nice. Vale. Les hemos dado bien por detrás. Me gusta. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí mismo. Paz blanca de Suecia. Que vamos a aceptar. Sí, porque lo que digo es embarcar aquí... Está complicado, ¿no? No. Y paz blanca de Hamburgo. Me gusta. Y cae leonés. Vamos a por la siguiente fortaleza. Sin ninguna clase de pavor. Vale. Aquí hay otra fortaleza, por cierto. Vamos a Vicerta. Ahora, yo supongo que si acabamos tomando París y tal, el Warscore será bueno para nosotros. Paz blanca de Francia, obviamente no es lo que queremos. Vamos a ver. Vamos a ver esto. ¿Qué tienen? Un almirante en primer lugar. Igual perdemos esto. Vamos a juntar... A ver, tú a París. No sé si ganamos esto. A ver, ¿cómo es esto? Vale, perdemos, perdemos. No he reforzado la guarnición, ¿verdad? Y esta vuelta. Es más rápido, por lo que sea. Vale, aquí hay batalla. Vale, pero nos viene bien, ¿no? O sea, es buena batalla para nosotros. Vale, estos los puedo pillar. Vale, la ciudad de París va viento en popa. Les da más bien a los franceses, me gusta. Estamos muy bien, tío. ¿Qué tal van de manpower? Les siguen quedando 20k, curiosamente, tío. Si fuera el juego y cuatro estarían ahí haciendo infraestructuras como enfermos. Vamos a sedar la board. Espero que compense, tío. La pequeña islita de Fernando Poe por tomar absolutamente toda Francia. Tengo que conseguir un 10% de puntuación. A ver si podemos. Es igual que con toda la Francia continental ocupada no podemos, ¿sabes? Porque encima el warscore creo que va en nuestra contra y tal, pero bueno. Ah, le debería doler en algo, ¿no? Y el desgaste que tiene que acabar pillando por esto, no me jodas, ¿sabes? Plan de bloqueos y tal. Que al fin y al cabo le estamos bloqueando más fuerte que da a nosotros, ¿no? Me da pena que el almirante... Se debe chat, ¿sabes? Vamos a Anju. Vale, tiene aquí tropas. Y hemos hundido el buque insignia de ellos, entiendo. Que me ha dado 10 de prestigio. Vale, tío. Tengo que acordarme de reforzar las fucking guarniciones, tío. No me acuerdo nunca. Vale, hemos capturado unos cuantos barcos. 10%. Me lo acepta, tío. Nos aceptan Fernando Po, chicos. Solo nos queda Fernando Po, ¿no? ¿Qué hacéis en suelo congueño, chicos? Es el core más importante que hemos podido hacer nunca. Tenía que haber una decisión en plan formal áfrica. Mirad que cantidad de hombres van muriendo, tío. Qué locura. Mira, ya los van sacando. Ya tienen que estar cagándose en todo. Vale, y este era nuestro último core que teníamos que hacer. Ojo, no se nos independecerá Kafa o Fung, por cierto. Vale. No hay nada por Unión África. No hay ninguna decisión ni nada, ¿no? Vale, pues en cuanto Fernando posea core, debería saltar el logro. Vale. Igual divido esto en dos vídeos, tío. No lo sé. Llevamos hora y media de vídeo. Me cago en la mar. No quería que fuera tan largo este capítulo, pido disculpas. Bueno, es que no sé cómo lo veréis. Igual lo subo directo ya, tomarlo por el culo. Creo que lo voy a subir directo, por terminar esto ya. 5 de noviembre del 90. Con 30 añazos sobrándonos, ¿eh? Y había gente que no confiaba en que fuéramos a sacar este logro. Yo no sé en qué momento hemos dado lugar a dudas, ¿no? Vamos a sacar a todos los congoleños de Europa. ¡Qué bonito, tío! Siempre había querido sacar este logro. A ver a por cuál vamos ahora. Bueno, estamos con el del consulado del mar, ¿no? Pero bueno, yo no creo que haga ya ninguna serie en plan en YouTube hasta el siguiente DLC. Que tampoco queda tanto. Vamos a ver si nos entendemos. Imperialismo contra Chile. ¡Oh! Chile está fuerte, ¿eh? Bueno, no sé. Ahora enseñamos un poco cómo ha quedado todo. Cuando quemamos el core. Lastima un poco lo de los estados. Bueno, no en realidad. Porque nada pillaríamos como los ideales revolucionarios. Que yo creo que nos daría para hacer ya todos los estados. A ver, podemos hacer ayuntamientos a muerte. Pero no creo que nos... Bueno, a ver, provincias como el Cairo y tal. Se dejan querer. Universidades. Si no hay nada como su... Bueno, mira, Wakanda, tío. Bueno, que yo qué sé, ¿sabes? O sea... Un buen país para vivir, yo creo. Tal cual lo hemos dejado. Había un momento tenso ahí con muchos... Con muchos... ¿Cómo decirlo? Rebeldes y tal. Pero bueno. Y no sé, en general... Yo creo que es un logro guay para sacarte en una campaña. Quiero decir, aunque hubiéramos optimizado, por ejemplo, más lo de la colonización. Porque creo que ni siquiera pillamos colonización de primeras. Fue de segundo de exploración, ¿no? Quiero decir, aunque hubiéramos pillado exploración de primeras... Supongo que habríamos limitado un poco algunas cosas. Por ejemplo, que no hubiera entrado Francia. Hubiera sido súper clave por ahorrarnos esta guerra. Pero tampoco ha sido como para tanto, tío. Y no sé. Un logro guay, chicos. Un logro muy guay, muy divertido. Que os recomiendo hacer. A ver si se os da bien. Supongo que se puede sacar bastante antes, ¿no? En plan, habiendo pillado, por ejemplo, eso. Exploración de primeras. Pero no es que me arrepienta, tío. Porque también pillamos instituciones. Hemos ahorrado mucho dinero y tal. Y ahí está Poder Africano. Ha unificado África. Ahí lo tenéis. Hemos sacado estos dos logros. Creo que son los dos logros guays que sacarse en esta campaña. Supongo que cuando hagan un DLC en África, pues... Quizá es más interesante jugar. Pero no está mal, ¿no? Poco pocha. Eso sí, la religión esta, tío. No me ha hecho con mucha gracia. Sobre todo, en mi opinión, porque el hecho de pillar un bonus para un reinado cuando no sabes cuánto va a durar. Porque como que tú el reinado lo pillas... O sea, tú pillas lo que más te interesa en el momento que empieza un reinado. Pero es posible que llegue un momento que te deje de interesar, ¿no? Y luego está claro que si, por ejemplo, consiguieras la de los Zoroastras, está muy roto. En plan, dos mercaderes más. Hubiera sido, por ejemplo, brutal pillarlo, ¿no? Pero bueno... Mapa diplomático. Vamos a poner el de las coaliciones. Supongo que nos odian un poco la gente cercana a nosotros, por lo que sea. Mapa religioso. No hemos conseguido convertir mucho. De hecho, la zona copta yo diría que ni siquiera hemos entrado a tocarla. Mapa de bienes. No hemos tenido mucha suerte con las provincias de oro, la verdad. Nos ha salido alguna colonizando y tal, pero no... Muchas en exceso, la verdad. Mira, carbone en alto wealth podríamos haber sacado. Y aquí también. Interesante. De hecho, no sé cuánto en oro daría, ¿no? O ni siquiera nos... Es que no hay espacio, ¿no? No sé por qué no nos sale. Supongo que por eso hacerme la contaduría. No sé, tampoco creo que nos fuese a dar muchísimo dinero, ¿no? O sea, están bien, pero tampoco... De hecho, ni aparece. No sé por lo que sea. Y no sé qué más cositas enseñaros. El mundo se ha quedado tal que así. Bastante estándar, diría yo. No se ha liado muy pardo. No se ha formado K. Estos no están muy fuertes. Rusia, bastante ok. Japón, fuerte. Borneo. No vemos América, pero bueno. Espero que os haya molado la serie, chicos. Ya lamento un poco este capítulo tan largo. Podrían haber sido dos perfectamente. Pero bueno, así la terminamos hoy. Y así resubiré unos directos los siguientes días. Poco más, chicos. Espero que os haya molado la campaña. Y nos vemos más y mejor en las siguientes. Venga, chao, chao.